Queriendo abrir un merendero, empezamos a averiguar a dónde, porque no teníamos lugar. Fuimos a hablar con el presidente del barrio, Mario Cortés, y él nos brindó el espacio para poder empezar con la copa de leche. ¿Este merendero dónde se desarrolla? En la calle Urtubey y La Rioja, en la esquina. Y ahora, con la leche, van más o menos 35 chicos, y a partir de la semana que viene ya empezamos con Apoyo Escolar y queremos ir incorporando también otras actividades para ellos. ¿El objetivo tiene que ver mucho con este título que le han puesto, Sembrando Sueños? Claro, más o menos eso. Nosotros elegimos varios nombres y los mismos chicos eligieron el nombre y por sí que pueda aclarar por votación. Y después le vamos preguntando a ellos también qué es lo que quieren hacer y vamos tratando de poder lograr lo que ellos quieren hacer. Estamos tratando de ver si podemos recolectar juguetes. Bueno, ahí viene el pechazo. Le pedimos a la gente de Villa María si nos pueden donar juguetes nuevos o usados. Nosotros los vamos a arreglar. Calzado, ropa, porque todo esto va a ser solamente para que ellos puedan disfrutar. Calzado, ropa, leche en polvo, cacao, azúcar. Todo, cualquier cosa que puedan donar, colaborar, nosotros vamos a estar bien agradecidos. La más chiquitita tiene un mes y bueno, oscilan hasta los 13, 14 años. Ustedes ahí le van a empezar a brindar apoyo escolar y este merendero, ¿qué es lo que está necesitando por día como para seguir subsistiendo? Uf, de todo. Si bien tenemos colaboración, hace falta de todo, desde la mercadería hasta útiles. Bueno, ahora que van a tener apoyo escolar, necesitan lápices de colores, goma, lápiz negro. No pedimos cuadernos, pero sí, si hay alguna imprenta que puedan donar los recortes, bienvenido sea. También vamos a tener plástica, que ella no lo sabe, pero bueno, los días sábados, una hora o dos horas de plástica le vamos a dar. Nosotros abrimos los lunes, miércoles y viernes, de 5 a 6 y media más o menos. ¿Y la dirección? La Rioja y Urtubey. ¿De qué barrio? Del Nicolás de Villaneda. Y el tema del niño, el 10 de agosto estamos invitados con dos copas de leche más, que es el barrio Los Olmos y La Calera, a festejar en la estancia de Yudka. Y después, el fin de semana que viene, queríamos hacer algo con los niños nuestros. Ahí también es lo que están necesitando para colaborar. Claro, más que todo para festejar para los niños nuestros. Es decir, para los otros, bueno, ya está casi todo. Gracias. 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 Gracias.